¡Eso! ¡Que barbaridad! ¡Que barbaridad! ¡Ya hay borrachos! ¡Eso es todo compadre! ¡Vamos con la cervecita! ¡Y en la barra! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Sabe mi compa! Si ya estamos listos, todos los ahorros que tienen presentación, nos dedicamos a Zapatera. ¡Eso! ¡Aquí va a acabar la noticia! ¡Ahora es el palco! ¡Vamos bailando! ¡Vamos empezando! ¡Vamos a ver si es donde somos el final! Hoy en día, nos necesitamos de poder hablar. ¡Ahora es como se llama de la llave para tomar! ¡Perdíame en el tubo! ¡A que tú sí le dan al frente! ¡Todo sorprende! ¡Todo sorprende! ¡Todo sorprende! ¡Litame la mano al frente! ¡A que nosotros empezamos? ¡A que las manos regresamos! ¡A que las manos regresamos! ¡Vamos! ¡A que las manos regresamos! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!